Bueno, ya están firmando, ya me puedo sacar el sombrero, ahí está. Bueno, sí, soy Aldo Rudi, ingeniero agrónomo, ya llevo 65 años de profesión y bueno, he gozado toda mi vida. En donde hacen agricultura con la última tecnología y lo diferente. Era la única institución más fuerte que había dentro de su sector. Agronomía o agro-veterinaria, porque nos unimos enseguida con un veterinario. Era duro, era difícil. Por las altas tecnologías que hoy tenemos, porque agronomía en un comienzo. En los años 60 cuando se genera la creación de los militares. De muchísimas especialidades. Hay noticias de cómo era la cosa acá en 1900, que recién se comenzaba a desarrollar la agricultura en los términos que nosotros lo conocemos, ¿cierto? Pero sí, en esta zona de Río Cuarto, que era un poco marginal para la parte agrícola en esa época, no nos olvidemos que esta fue una gran zona ganadera, muy afectada y parada en el desarrollo por la época de los malones, que diezmaron gran parte de la riqueza ganadera y la seguridad y la posibilidad de que se asentara más gente, ¿no es cierto? Y los inmigrantes conocían, la gente que venía conocía el oficio perfectamente. Yo me crié en un pueblo con mayoría piamontese, pero había portugueses también, árabes en comercio. Pero los agricultores principalmente de toda esa zona, Bengolea, Olaeta, Charra, tenían origen italiano del norte de Italia, que conocían el oficio perfectamente y venían en familias, familias enteras que trabajaban a la par de su jefe. Algunos inmigrantes no sabían leer ni escribir. Las colonias fueron la base del desarrollo agrícola argentino, pero las que yo conocí eran estancias que se inscribían en el Instituto Nacional de Colonización que asignaba tanta familia a esa estancia o a ese emprendedor, al colonizador. Entonces, esa chacra se dividía parte de la estancia, el banco hipotecario le daba los fondos para atender a esa gente, atender significaba darle los caballos, darle el arado, darle la semilla, para que en esa misma temporada ya empezaban a sembrar el trigo. Dentro de la colonia de Olaeta, donde conozco, había gente que pronto, en la segunda generación ya era propietario, por distintas causas. Y después vino toda una avalancha de situaciones sociales de que desembocaron en que casi todas las colonias desaparecieron y pasaron a propietario, arrendatario o subarrendatario. El primer cultivo y el monocultivo de muchos años en el mundo chacarero fue el trigo. Fue la base del desarrollo primario de la República Argentina. Se araba, se usaba una rastra para, digamos, mejorar la superficie del terreno en una o en dos pasadas y después se sembraba con una sembradora que se compartía entre dos o tres colonos, que era la herramienta más cara en ese momento. Eso era la siembra del trigo. No existían los herbicidas. Todo se trabajaba. Cuando había alguna maleza extraña, se sacaba a mano. Toda la familia colaboraba. Y se llegaba a la cosecha de trigo en el final del verano. Ahí se usaba una herramienta que se llamaba espigadora. De ahí para adelante, cuando el trigo estaba seco, se cargaban chatas rastrojeras. Las chatas rastrojeras tenían una lanza, cuatro ruedas, una lanza, dos caballos, cuya lanza iba colgada de la pechera, así que cuando había que doblar, doblaban la lanza, las ruedas iban para un lado, iban para el otro, dos caballos. Esa chata tenía baranda alta de un lado y baja del otro. Cosa de que el que iba con horquilla levantaba de la andana de la hilera ya seca de trigo con espigas. Se cortaba bien a ras, así que eso se podía levantar con una horquilla. Y el que estaba arriba de la chata recibía esa horquillada y la iba acomodando. Después, eso se buscaba un lugar adecuado, que sea plano, no había dificultades porque todo era llanuda, y se hacía la parva. Siempre había un habilidoso para manejar y hacer la parva. Esa parva duraba varios meses hasta que venía la máquina desgranadora. Se hacía el parvín y eso se llevaba a hacer una estiva, que podía estar un tiempo en el campo, o muchas veces se cargaba en chata y se llevaba a la estación de ferrocarril. La comercialización estaba a cargo de acopiadores, que se llamaba acopiadores de grano, que se manejaban comercialmente con algunos de los grandes exportadores, Dreyfus, Bungigor y tantos otros, que exportaban ese trigo. No había muchas plagas, no había, porque el cultivo era nuevo. Sí hubo una crisis, una pandemia, cuando apareció la plaga bíblica, que fue la langosta escitocerca cancelata, que después se llamaba escitocerca paranaense, que le cambió el nombre. Pero llamémosle, como lo llamémosle, la langosta que ahora ya empezó a aparecer y que los argentinos lograron dominar ampliamente. Las plagas no eran muchas, pero cuando apareció la plaga, el Ministerio de Agricultura, como será acá en Río Cuarto, en Banda Norte, donde está la escuela de música, todo eso, todo ese predio era instalaciones con galpones, con chapas barreras, con los lanzallamas, con las pulverizadoras y espolvoreadores portátiles que prestaban. A uno iba con su camioneta, su camioncito, su chata, y le ponía la máquina encima, se ponía el motor en marcha y largaba a gamezanes, en esa época, que eran los primeros insecticidas que se fabricaron en el país. Ver, sembrar y crecer, siempre lo tuve presente y dije, esto es una profesión maravillosa, ¿dónde se estudia? Y empecé, a los 14 años ya tenía correspondencia con el secretario de la universidad. Y entonces ya nació mi vocación. ¿De dónde fui a estudiar? A La Plata. Porque el que me contestó primero, cuando yo escribí, fue el secretario Boco, que me dijo, acá podés venir a estudiar, porque vos haces estos años, no tenés que rendir, y esto y esto, y te doy cuáles son las materias. Y yo ya estaba, cuando me recibí bachiller, ya sabía que iba a ir a La Plata. Con toda fea ciencia, con toda seguridad, la primer agronomía o agro-veterinaria, porque nos unimos enseguida con un veterinario que existió en el país. En el año 1956, creamos eso, atender a la gente como atendían los veterinarios, con el perrito, con la vaca, con el chelo, con el tamo, y nosotros con la planta, con la tucura. La profesión liberal, los ingenieros agronomían hasta ese escalón, que lo dimos nosotros, no había. Después venían colegas de todo el país, venían a quedarse dos o tres días en Agro-V, a ver cómo era el asunto de la facturación, y qué vendíamos, y qué ganancias teníamos, y qué riesgos compartíamos. Y después con el avión y todas esas cosas, y después las semillas y todo, un mundo de plantas forrajeras, ahora hay varias empresas que se dedican a las semillas forrajeras, pero en ese momento fue una explosión, ¿no es cierto? Y yo tenía experiencia con los chacareros, porque me había criado con ellos, así que para mí fue muy fácil, muy fácil tener contacto, y empezar a desarrollar rápidamente la profesión de opinar, aconsejar y recetar. Nosotros estamos justos en el lugar adecuado, no somos nivenos que nos calentamos con el sol y estamos cocinados, quizás un martes que estamos congelados, no, estamos justos con el sol necesario, no mucho ni más, estamos justos, por eso tenemos agua por este tema. Y nosotros caímos justo en donde se desarrollaba el país de muchas formas, y había la novedad de muchos productos, pero nosotros usamos los coches de la compañía, con lo cual llegamos a lugares insólitos, a Maquena, a Del Campillo, hasta La Pampa, ¿no es cierto? Entonces empezamos a tener la selección de clientes que tenían inquietudes y que nosotros pudimos responder, porque había ya los primeros productos, y fue muy fácil, aprendimos muy rápido, y empezamos, en el segundo año ya teníamos un avión, un avión agrícola, que compramos e importamos volando a Estados Unidos. Al ser ya estaba el INTA acá, estaba el ingeniero Castro Corbá como jefe del INTA, y había otro ingeniero muy capaz, muy amigo nuestro, tanto Castro Corbá como el ingeniero Bernardón. Soy Alejandra Canale, ingeniera agrónoma, trabajo en el INTA de Río Cuarto, hace ya 16 años que estoy dentro de esta institución, comencé mis primeros pasos en la boblalle, y actualmente me desempeño dentro de la zona de Río Cuarto, en un cargo que es de coordinación de una plataforma de innovación territorial del sudeste de Córdoba. Bien, bueno, el INTA acá en la zona de Río Cuarto, abre su agencia de extensión en el año 1965, la llegada ha sido muy importante de esta institución que es federal para todo el desarrollo rural agropecuario de toda la Argentina. O sea, INTA es la única institución a nivel mundial que tiene dos situaciones importantes, una es la investigación y la extensión, que trabajan juntos para estar dentro del lugar y poder generar innovación en el territorio. Dentro de, en los años 60, cuando se genera la creación de lo que es el INTA, era la única institución más fuerte que había dentro de su sector que se dedicaba a lo que era generar información. Siempre, obviamente, en conjunto con las universidades y después se generaron todo lo que son las entidades agropecuarias, pero iban muy de la mano y siempre trabajando junto con estas únicamente muy poquitas entidades del sector agropecuario. Creo que los papeles más importantes que ha cumplido INTA dentro de sus líneas de trabajo han sido, primero, estar a la par del productor agropecuario, que era, digamos, su referente o su audiencia neta. Un productor agropecuario que era mediano y pequeño productor como audiencia prioritaria de INTA, trabajando siempre con la agricultura familiar. Y las líneas, por ahí, más importantes, la generación de información local en todo lo que era un desarrollo en la parte de agricultura, toda la parte de ganadería, que en esta zona, si bien ha habido en estos últimos años un corrimiento de la ganadería hacia otras zonas, pero en la zona sudeste de Córdoba tiene mucha importancia en lo que son forrajeras, en todo lo que es la parte de producción ganadera bovina, la parte de ovinos, la parte de caballos también. Y el INTA siempre trabajó muy a la par para generar estas informaciones y adaptaciones para que los productores produzcan de una forma más sustentable. Siempre se trabajó en la parte de conservación de suelo y generalmente también con el programa Pro Huerta y Cambio Rural trabajar en forma de asociativismo con los productores. Pro Huerta y Cambio Rural